Advertencia, este canal está creado con el único fin de que tú puedas reparar tu terminal desde casa Así que si estás pasando por problemas te invito a que te suscribas y que te unas al grupo de Telegram Porque ahí vamos a poder tener un contacto más directo Una vez habiéndote dicho esto, vamos con el intro Un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Alejandro Bienvenidos una vez más a Todo Océano Aquí estamos con un terminal de Realme Y pues nos informa que estamos en el modo recoger y no Hay personas que entran en este menú y al ver un menú como este Les da un poco de susto porque no saben qué hacer Sencillo Vamos a desplazarnos con las teclas de volumen arriba y de volumen abajo Le vamos a presionar donde dice inglés porque los otros idiomas no lo conocen A menos de que usted sepa chino Listo Entonces vamos a seleccionar inglés que es lo que más conocemos Listo Y entonces acá nos dan unas opciones La una son instalar algo desde el almacenamiento La siguiente es hacer una actualización del sistema de manera online La siguiente es hacer un reseteo O sea borrar de fábrica el teléfono La siguiente es reiniciar Y la siguiente es power off Listo Entonces Si ya sabe usted no Si de pronto por alguna razón usted seleccionó el chino Mire y ahora Bueno entonces En alguno de los casos O sea si usted llegara a entrar a este menú sencillo Usted le va a dar ahí donde dice reboot O en apagar sencillo y el teléfono O se va a reiniciar O se va a apagar Pero pudiera ser que usted seleccionó De pronto No sé Este idioma No sé si es chino o lo que sea Listo Ya sabe Que la primera es Instalar algo Desde la memoria interna del teléfono La segunda opción sería una actualización En línea La siguiente opción sería para borrar algo en su terminal Pero yo le recomiendo que Utilice una de estas dos Que la de aquí sería reiniciar Y la de acá sería apagar Pero si de pronto usted quiere volver Al idioma Pues que usted conoce Sencillo Presione aquí Atrás Y seleccione inglés Para que sea más fácil Y no vaya a cometer errores Entonces vamos a darle ahí donde dice Reboot Y vamos a esperar a que terminal se reinicie Su teléfono se va a reiniciar Ok Listo Bueno no seleccioné Ok Entonces se pone en azulito Cuando uno ha seleccionado algo Entonces necesitamos que la parte de ok Se ponga en azul Cierto En ok no Que bruto Tenemos que seleccionar O la parte azul o la roja Sería ok en este caso Si Ahí me equivoqué Pero es que en algunos terminales Acceder al bootloader O al recovery Ya uno no puede tocar la pantalla Porque ya todo se maneja Por medio de los botones Entonces pues no sabía que en este terminal Ya se puede presionar directamente en la pantalla Pero pues esto es Para que sepan que Las personas Entran a este modo Y de pronto Se sienten muy asustadas Y no saben que hacer Ya saben que Es muy fácil la solución Siempre y cuando usted no pueda solucionar Este problema De esta forma tan sencilla Pues voy a subir un video Que por medio de alguna herramienta Le ayuda a solucionar su problema Pero si Que va a tener una solución Listo Ahí está Vemos que ya inició Y ya está todo bien Espero que te haya gustado este video Si es así No olvides comentar Ni compartir Porque así apoyas muchísimo el canal Sin más Nos vemos en la siguiente